Con el propósito de hacer una muy buena representación en el ciclismo, el equipo Frontera, conformado por ciclistas pandinos y brasileros, se preparan para la competencia ciclística quinta etapa en Río Branco, Brasil, el próximo mes de septiembre. Estamos preparándonos para una carrera que vamos a participar del campeonato de Río Branco que viene a ser ya como la quinta etapa, creo que ya es más o menos, que es una etapa de contrarreloj, que son 18 kilómetros y en eso estamos aquí preparándonos juntamente con los compañeros de aquí de la villa, de Brasilea, corredores también, que hacemos un equipo, nosotros vamos aquí como el equipo Frontera a participar allá en Río Branco. Estamos llevando también como novedades a los juveniles que están preparándose aquí en los clubes nacionales, a unos dos muchachos que han participado y han clasificado. Haciendo parte de la equipe Frontera, juntamente aquí con el ciclista de la Cobirra, estamos ahí preparando, se preparando unos treinamientos para participar del campeonato acriano que va a acontecer ahora día 2 de septiembre, una prueba de contrarrelojio con una distancia de 18 kilómetros y ahora esta semana vamos estar iniciando nuestro treinamiento específico para esta etapa.